Querida Jean, Tonic, es momento de escribirte lo que nunca fui capaz de decirte, aunque sea tarde, escribir lo que ha sucedido en una carta, que no te voy a mandar, que no vas a recibir nunca, como tú me enseñaste, cuando acabe de escribirla, la quemaré, los sentimientos se pondrán a arder, y ese dolor, ¿cómo era? ¿Cómo decías tú? Ya, ese dolor no se te queda tan dentro, esta vez solo quiero ser claro, sería un imbécil si no gritara que me he equivocado contigo, que le he cagado, pero bien, desde el principio, que he intentado avanzar, sin apartar antes las cosas que me lo impedían, agarrando al pasado, mirando para atrás, queriendo olvidar, pero sin parar de recordar, que locura Jean, empeñado a quedarme ahí, en medio de un lado, y del otro, sin perdonar, sin perdonarme, sin avanzar, ¿dónde está el secreto del futuro Jean? Puede que esté en fijarse bien, en avanzar, mirar más cerca, tan cerca que lo borroso, se vuelve nítido, se vuelve claro, hay cosas que pasaron antes, mucho antes, no quiero esperar milagros, solo que las cosas pasen, y ahora lo tendría claro, pero ya no depende de mí, sino de ti.